Derecho de autor Agencia 1 el arquero y capitán de los universitarios compartió en sus redes sociales una imagen con los históricos. Jugadores del club donde eliminó al ex seleccionado nacional. 2-4 horas.cl tvn 25 de mayo de 2019 Ioni Herrera nuevamente está en el foco de la polémica. El portero de Universidad de Chile celebró el aniversario del club subiendo una imagen a sus redes sociales, que rápidamente captó la atención de los hinchas pese a que minutos después de la borró, Herrera compartió en su cuenta de Instagram una foto de los referentes históricos de la U acompañado del lema, feliz cumple gloriosa querida. Sin embargo, según consigna la cuarta, lo que se llevó todas las miradas fue que Herrera borró a Sergio Vargas, actual director de Azul Azul, de la foto, evidenciando un quiebre con el ex arquero y seleccionado nacional. A pesar de eso, minutos. Después Herrera eliminó la polémica imagen y subió otra en la que sí aparece, Superman. Programación décimo cuarta fecha viernes 24 de mayo Cobresal vs. Coquimbo unido, 6 de la tarde horas. Estadio El Cobre, Everton vs. Coachipato, 8 y 30 de la tarde horas. Estadio Sausalito, sábado 25 de mayo Deportes. Antofagasta vs. Unión La Calera, 2 y 45 de la tarde horas. Estadio Calvo y Bascuñán, Colo Colo vs. Audax Italiano, 7 y 30 de la tarde horas. Estadio Monumental. Domingo 26 de mayo Deportes Iquique vs. Universidad de Chile, 12 y 30 del mediodía horas. Estadio Zorros del Desierto, Curicó Unido vs. Palestino, 3 de la tarde horas. Estadio La Granja, Universidad de Concepción vs. O'Higgins, 5 y 30 de la tarde horas. Estadio Esterroa Rebolledo, domingo 2 de junio Universidad Católica. UBS, Unión Española, 5 y 30 de la tarde horas. Estadio San Carlos de Apoquindo, te puede interesar Let's Blockades.